Posteriormente, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dio a conocer que uno de los temas que pudo platicar con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS, Zoé Robledo, fue la situación de los cortadores de aguacate. Miles de michoacanas y de michoacanos que trabajan en esta agroindustria y que no tienen seguridad social, pero ya se está trabajando para que la puedan tener. Vino el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, nos reunimos con empresas del aguacate, sobre todo los cortadores de aguacate, para que estas más de 25 mil personas, que son los jornaleros permanentes dedicados al corte del aguacate, cuenten con Seguro Social. Estén integrados bajo la tutela de esta seguridad social que brinda el IMSS. Avanzamos y espero que tengamos esta cuestión muy pronto ya plasmada en nuevas afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.